Que onda amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva historia En este es su canal Historiando Vlogs Que onda amigos, pues hoy estamos de nuevo hablando de estos temas del amor Y veo que les gustan mucho De hecho, pues este canal, pues como que no va de eso Pero, o sea, es curioso, ¿no? Que en mi principal video, el video que más listas tiene, pues es el de los chicos tímidos No sé por qué les llama mucho la atención como este tipo de cuestiones amorosas Sé que mucho público me sigue, yo creo que a raíz de ese video Así que pues ahora les vamos a estar platicando de esas cuestiones del amor Como que el amor anda en el aire Como que les gusta esto El amor huele por ahí De hecho es un tema que me estuvieron pidiendo mis suscriptores Así que pues aquí está concedido, ya sabes Gracias por recomendarme este tipo de cosas Pues ya saben, ¿no? Ustedes también pues pueden ponerme ¿Qué les gustaría que yo hiciera? Como en qué faceta les gustaría verme, ¿no? A lo mejor De hecho, muchas buenas ideas surgen precisamente de los suscriptores Es como que ustedes empiezan a decir Ah, pues mira, a mí me parece que estaría chido que hicieras esto Ah, a mí me parece que estaría chido que hicieras lo otro, ¿no? Y pues así van surgiendo los temas Porque a veces uno de pronto como que se queda sin idea Eso suele pasar muy seguido De pronto pues ya no sabes como qué hacer o qué onda Y dices, ok, voy a pedir la ayuda a mis suscriptores Y pues ya es como que empiezan a proponer temas, ¿no? Como fue en el caso de esta ocasión De pronto es como que, bueno, ¿y ahora qué subo? Por ahí salió alguien y me dijo ¿Por qué no hablas de este tema? O sea, deberías hablar de este tipo de cuestiones Y pues de hecho yo dije, oye, eso es cierto Ese tema como que jaló mucho Y pegó un boli Este canal como que, pues no vale eso Pero si quieres acompañarme también a mis otras locuras Pues una vez, checate mis otros videos No fue mucho anunciar mis otros proyectos Pero una vez vamos a grano Así que ¿Cómo conquistar a un chico extrovertido? Pues bueno, partamos por definir como qué es esto, ¿no? Porque así como que, lo escuchas así como al principio Y dices, ¿a qué me suena, no? ¿Qué significa eso? ¿Un chico tímido? Pues sí, es como que tímido, ¿no? Otra cosa va a ser, ¿no? Está bastante claro, ¿no? Un chico extrovertido pues es como lo contrario Y el ser o pena es una persona súper impulsiva Súper social, que le gustan las emociones fuertes Es como muy despreocupada Tiene bastante energía Son como muy optimistas Su tipo de personalidad suele ser como muy atrayente La verdad, y suelen gustar mucho este tipo de personas O sea, todo lo contrario del chico tímido Entonces, ¿qué pasa si te atrae un chico así, no? De pronto es como que ¡pum! El pueblo opuesto Y pues sí, suena comprensible, ¿no? Que dices, bueno, yo ahora que el chico tímido pues es una cosa, ¿no? Pero con este, pues es otra cosa Personas completamente distintas, ¿no? Y te entiendo Así que no te preocupes Persona que estás preocupada por ese tipo de cuestiones Aquí llega tu fiel amigo Historiando vlogs Para sacarte de dudas Y enseñarte este tipo de cosas Que bueno, o sea, déjame decirte que también Pues tampoco soy un experto en esos temas, ¿no? Si ya tú quieres abundar como Más a profundidad en este tema Pues ya como que pregúntale más a un especialista En este tipo de temas, ¿no? Porque pues tampoco es como que yo sea especialista en esto Ya lo dije Yo te cuento desde el punto de vista de un chico cualquiera Común y corriente O sea, este video es como de entretenimiento, ¿sabes? O sea, tampoco te lo tomes como tan en serio O sea, mira, estas personas pues suelen ser como muy impulsivas, ¿sabes? Suelen tomar como las decisiones así rápidas O sea, no la piensan de... O pásale, o sea, a la hora que quieras, ¿eh? Primero, las personas pues al tomar una decisión Pues se toman su tiempo Déjalo, pienso bien Lo que más me conviene Checo opciones Este tipo de personas extrovertidas pues es como de No, pues órale, va O sea, me interesa así Ok, hagámoslo No se complican tanto en ese sentido No la piensan como demasiado Y muy generalmente No digo que todas las personas extrovertidas sean así Pero, pues sí, como que varias Pues les gusta que sus parejas pues no sean como tan complicadas, ¿sabes? Yo te voy a recomendar el video de ¿Cómo entender a los hombres? Te voy a dejar acá arriba en la descripción Eh, fue de mis primeros videos Así que tampoco esperes Uf, el super video, ¿no? Porque pues la neta, no Y de hecho también te voy a dejar al chico tímido Mira, ese fue como mi cuarto, quinto video No sé Pero fue como así como los que yo empezaba Así que bueno Uf, disculpa las molestias La neta Digo, todos empezamos así como que Ya conforme va pasando el tiempo Pues como que ya vemos bien ¿Qué onda? Estas personas suelen ser como muy activas, ¿no? O sea, les encanta estar en movimiento Siempre andan como muy movidas Y les encanta socializar No tengas miedo de acercarte a esta persona A este chico Te más, o sea, esta persona por lo mismo que es muy sociable A lo mejor Ella va a dar el primer paso en hablarte Por lo mismo que le gustas hacer con muchas amistades A lo mejor de él sale pues a hablar Y así, ¿no? Pero ojo, esto tampoco significa que le guste Es parte de su personalidad el ser así Si te habla y todo esto Pues realmente puede que no signifique nada para ese chico No simplemente eres una amiga más que conoció Uy, se acabó Está en ti conquistar ¿Cómo lo vas a hacer? Quédate en este video Otra vez esos perros ¿Qué onda? Nunca me dejan grabar a gusto ¿Qué rayos? ¿Por qué? Bueno, ya, ¿pueden callarse? No, no se van a callar ¿Qué onda? Ok, bueno, los perros no se callan Yo tengo que seguir grabando Si no, se me hace noche Bueno, es que no sé, ¿sabes? O sea, hay muchas personas tímidas Que suelen ser atraídas como por ese tipo de persona Porque ya sabes, como que Ay, por supuesto, se atraen Cosas así, ¿no? Pero pues también hay personas tímidas Que como que no O sea, porque dicen No manches Esta persona está como muy loca Para mí, ¿no? Yo la gente soy como más relax Así como ser tan atrabancado Pues como que no me latas lo mío, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, es comprensible Te entiendo, neta Pero también hay personas Que suelen ser así como También extrovertidas Pues dicen Ah, ok, a mí me gusta que mi pareja También sea así Como yo, wow, qué chido, qué lindo Qué bien Entonces ya también se buscan Como otro igual ¿Para cuál? Lo mismo que les gustan las emociones fuertes Pues les gustan como las personas Que sean directas, ¿sabes? Les estoy mandando señales Para que capte que me gusta Como que somos más simples en ese sentido Los hombres extrovertidos Mucho más O sea, si quieres hacer algo con él Pues solamente díselo y ya O sea, tampoco tienes como Con rodeados así como de Ay, pues le voy a soltar acá La señal Para que sepa Que pues que me gusta Y pues ya como que haga algo Cántasela directo O sea, la neta Dile, ¿no? ¿Sabes qué? La neta me gustas, morro ¿Qué onda? ¿Lentras o no? Tampoco entran así, ¿no? Pero bueno Si tú quieres saber Si le gustas o no Tienes que ser como él No te puedes como guardar Ese tipo de cosas Y dejarla así como señales Para que se dé cuenta Si tú le gustas Te lo va a decir Si no eres como tan directa O sea, si tú dices Bueno, pero es que Tú dices así tan fácil, ¿no? Historia, ¿no? Pero yo no suelo ser así, ¿no? Entonces como que ¿Cómo le puedo hacer, no? No te preocupes, te entiendo Pues le puedes hacer Como estos pequeños guiños De que, oye Y si salimos Si le gustas a esa persona Extravertida Lolo, se le va a prender El zarol y te va a decir Que genial, o sea, mira ¿Qué te parece si vamos a otro lado? Pues ya ahí como que Vas viendo ese interés, ¿sabes? Si de repente Empiezas a ver Que de todas las amistades que tiene Por lo mismo que es muy sociable Como que de pronto A ti te toma un poco más de atención De la que le toma A las demás personas Esa es una clara señal De que, pues, que la neta Pues que sí le interesa O sea, ¿por qué te digo? No porque ya te hable Significa que le gustas O sea, no Eso es parte de su personalidad Así como tiene tu amistad Tiene muchas amistades Él es así, ¿no? O sea, pues no es como que Ay, me hablo Significa que le gusta No, no, no Tranquila, relájate Lo que puedes hacer Es demostrar interés por sus cosas A esta persona Le gustan mucho los deportes No sé A lo mejor Le gusta mucho el fútbol No digo que fijas Que te gusta Porque si no te gusta Pues no te gusta ya Pero sí preguntarle Por querer saber más Estás sincera Decirle, pues mira Yo la neta No sé nada De fútbol, por ejemplo No sé nada Desconozco Pero para ti ¿Cuál es el mejor equipo? Te vas a decir No, pues mira A mí me gusta este equipo Pero eso también Tiene buena defensa, ¿no? O este equipo Pues reconozco Que tiene buenos lanteros Y así, ¿no? Ahí esta persona Te va a empezar a contar Y te va a hacer Partícipe de su mundo Nada mejor Que dejar que esa persona Se exprese sobre lo que sabe Porque es súper chocante Cuando No, no, no Tú te das cuenta Que show con el tema Que a ti te apasiona Y se hace como que le gusta Para intentar quedar bien contigo Pero en lugar de quedar bien contigo Quedas como el ridículo O es como de Ah, no manches O sea, llega el momento En el que te fastidias Y dices ¿Qué onda con esta persona? Es obvio que no le late nada De lo mío Pero pues se hace como que le gusta Y es que es sincera contigo misma Y no sé nada Pero pues sí me gustaría saber Despertar ese como espíritu de curiosidad O si a esta persona Le gustan mucho los idiomas Le puedes preguntar Oye, ¿cuál es el idioma que más te gusta? ¿Cómo se dice esto en ese idioma? ¿Cómo se dice el otro? Oye, me gustaría aprender ¿Será que tú me puedes dar algunos tips? O algo Preguntarle como tus dudas Genuinas, ¿no? O sea, tampoco tienes por qué fingir Que tienes dudas De hecho, esa persona La hará sentir súper bien El estarte contando De ese tipo de cosas Y eso le demuestra mucho interés Como de Wow, oye, qué padre, ¿no? Que esta persona Se siente pues digamos curiosa Por estas cosas, ¿no? Que a mí me encantan Y me apasionan Es súper chido Y eso habla súper bien de ti Te hace ganar como Veinte mil puntos En serio Si te empieza a llamar a cada rato Esta persona Se te manda como muchos mensajes Y te empieza a buscar por ahí Es como que obvio Y eso no necesariamente Tiene que ver con Solamente las personas estrobetidas Lo hacen Otras personas Que no tienen ese tipo de personalidad También lo hacen Cuando tienes interés En una persona Pues te empiezas a buscar Más que a tus demás amistades Creo que es como obvio Y pues eso demuestra Como mucho interés También si te empieza a dar Un buen de detalles Detalles que no le regalas A una amiga El chocolatito No, pues que la florecilla O sea, te la está cantando Yo no sé qué más quieres ¿Qué otro tipo de señales quieres? ¿Qué otro tipo de señales necesitas? Ah, ya, ya depende de ti Ahí sí Pues ya me cuentas ¿Qué tal? ¿Me cuentas cómo te fue? Te digo O sea, con esas personas Hay que mantener la cabeza Muy fría en todo momento Siempre, ¿no? Porque te digo A lo mejor te creas Como falsas ilusiones Como falsas esperanzas De que Ay, pues me está hablando Y no sé qué Por lo mismo que es una persona Muy social A lo mejor así es con todas las personas ¿No? Que conoce Pues tranquila O sea, relájate Tampoco es como para Quebrarse la cabeza, ¿no? Pero si de pronto O sea, si notas Que empieza a tener Como más detalles contigo Que no tiene Con otras personas Pues es como que Obvio que hay un interés Más allá Que como una amistad Y pues ya Ahí ustedes ¿Qué onda? ¿Quieren conocerse un poquito más? O ver bien ¿Qué show? Así que a ti Personilla Que estás enamoradillo De esta persona extrovertida Pues mi consejo sería Mantener tus reservas No hacerte ilusiones tan rápido Porque como te digo Puede que así sea Con las demás personas Así que tranquila Tranquila O sea, debes de guardar Como tus reservas Sonarte como con rodeos Sin manifestarle Que pues que sí te interesa Que sí te atrae Que pues que sí hay un cierto interés En conocerse un poquito más Para pues ver si son compatibles A lo mejor simplemente Te atrae su personalidad Y dices Wow, no, me super encanta Pues ya cuando Le das entrada Y lo vas conociendo Un poquito más de detalle Ya como que No sé, esto no me latió tanto A lo mejor salen detalles Que a lo mejor no te gusten tanto En primera instancia Si te gustaron Pero ya conforme Van saliendo Y lo vas conociendo Un poquito mejor Pues ya no te gustan Y pues ya Eso ya tú lo irás viendo Y si llegan o no A un noviazo Pues ya eso Ya es otra historia Ya tú lo vas a ver Tú lo vas a decidir Y eso Checa los detalles Los detalles van a contar mucho Entonces adelante caminante Tú puedes No teme a chicopales No teme desanime Y pues ya nos cuentas Que he hecho Como tus dudas Sugerencias, comentarios Lo que tú quieras Déjamelo acá abajo O sea, claro También con respeto No te pases, ¿no? Porque luego A cosas como muy groseras O sea, todo en buena onda Todo con una buena actitud Déjamelo saber acá abajo En los comentarios Pues esto que sea Esto ha sido todo amigos Nos vemos la próxima Con una nueva historia Y este es su canal Historiando Vlogs Chau 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 Chau